Miss Universo Meta 2024, la bellísima y despampanante candidata del Meta en esta competencia del Miss Universo Colombia, está haciendo un trabajo increíble, miren lo bella que se ve en este detrás de cámara de las fotos oficiales de la competencia nacional. Esta chica tiene un rostro preciosísimo, ella realmente podría también llegar lejos, yo la visiono en un top 5, siento que tiene el potencial, la belleza y el porte de reina que se necesita para poder brillar y llegar bien lejos. Yo creo que ella va a ser una excelente representación de su departamento, aquí lució impecable en sus fotos oficiales, realmente se veía como toda una diosa, preciosísima esta chica, realmente me fascina, me encanta, una de mis grandes favoritas en esta competencia. Yo quiero que ustedes en los comentarios me digan como vieron a Miss Universo Meta.